Algo pasa en el periodismo mundial cuando Pamela Anderson, Roger Waters y Susan Sarandon tienen que hacer el trabajo que los grandes medios no hacen. El pasado abril, la OPAC publicó su informe sobre el presunto ataque con armas químicas en Duma en 2018. Aquel informe responsabilizaba a las fuerzas aéreas sirias y fue ampliamente difundido en los medios tan afectos a la narrativa gobierno sirio malo, enemigos del gobierno sirio buenos. Todos los que desde el inicio se atrevieron a dudar de aquella narrativa fueron acusados de propagandistas a sueldo de Assad, tontos útiles o propagadores de fake news a pesar de las dudas razonables en torno a lo sucedido. ¡Oh sorpresa! Resulta que ahora salió a la luz un documento filtrado elaborado por uno de los expertos de la OPAC donde se pone en duda que realmente se hubiera producido un ataque aéreo como el denunciado y se afirma que lo más probable, basándose en los datos tomados sobre el terreno, es que las cisternas de cloro hubieran sido colocadas ahí manualmente. Y vaya qué despiste, dicho documento fue completamente ignorado en el informe final. Los grandes medios, al contrario que en 2018, cuando a horas del suceso atropelladamente informaron del ataque aéreo con armas químicas de Assad sin ninguna certeza sobre lo ocurrido, en esta ocasión hicieron lo que mejor saben hacer cuando una filtración no beneficia su agenda. En su lugar fueron activistas y medios alternativos quienes se dedicaron a divulgar el documento filtrado y cuando ya era tema caliente en redes, ahí sí que las cabeceras mediáticas por fin abortaron el tema. Aunque claro, para desprestigiar el texto. Una vez que el organismo admitió la filtración del documento, entonces el discurso hegemónico pasó de desprestigiar el documento a desprestigiar a sus divulgadores, en esa costumbre tan de medios democráticos de matar al mensajero. Ante todo esto, la pregunta que surge es ¿por qué la OPAC encargó la opinión de varios expertos para en su informe final solo publicar una versión? Vale la pena recordar que tras los hechos en Duma, Estados Unidos y sus aliados atacaron Siria sin pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU y aunque no es que a Washington le importe mucho el qué dirán a la hora de bombardear algún país, un informe así le otorgaba cierta legitimidad a una acción a todas luces ilegal. Y en tiempos de redes sociales no sería tan grave que músicos o actrices sean más rápidos a la hora de informar que quienes deberían hacerlo si no fuera porque tanto silencio no es por despiste o retraso sino por elección.